El top 10 de entrenadores en 2014, por supuesto Joaquin Lowe de Alemania con 220, después el señor Sabela subcampeón, Louis Van Gaal, Peckerman, Pinto, el doctor Pinto aparece ahí, Jorge Sampaoli que dirige a la selección de Chile, séptimo lugar Miguel Herrera, Mark Wilmonds de Bélgica y Didier Deschamps de Francia, Miguel Herrera catalogado el séptimo mejor entrenador en 2014. ¿Cómo se llama el técnico de Francia? Didier Deschamps. Ah, Didier Deschamps, Boulogne, Sam Salicé, Boulogne, Boulogne, Dechamps, 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 Lauren Blanc, Dillard Deschamps, Dalí Novo, no, la terminación es la importancia. Ahí voy en mis clases de francés. El que le quiera dar validez está lista. Tengo que aprender francés, te lo juro. ¿Sí? Sí. ¿Tú hablas francés? No. No, tú hablas francés, ¿verdad? Sí. ¿Tú hablas francés? Un poco. No seas chismoso. Nos morimos de hambre. Claro que no, que no les pediera diferente, ¿no? Que se aprendan a pedir de comer cada quien. Por lo suyo. Bueno, ahí está. Séptimo lugar hay que tomarlo, sí, con cierta mesura, me parece. Porque tampoco es el peor entrenador, pero tampoco es entre los primeros diez. Y hablamos de lo de siempre, ¿no? Es cuestión de la Copa del Mundo, porque el mejor entrenador del mundo también lo podrías considerar a Pep Guardiola, ¿no? No está a Mourinho, por ejemplo, a Chelote. Entonces, hay que tomarlo con calma. Con mesura. Ahora, te digo, mesura es la clave, pero qué bueno, o sea, Miguel Herrera es un personaje. ¿Top 50? Es un tipo capaz, a mí me parece, no sé, yo no me atrevería a calificar numéricamente en qué posición, en qué escalafón poner a Miguel Herrera. Yo se lo ponía dentro de 50. Pero que sí está ahí dentro de los primeros 32, yo acortaría a los 50, entre los primeros 32 a nivel de selecciones, ¿no? Porque otra cosa son los clubes. A nivel de selecciones, indudablemente, está Miguel Herrera. Sí. ¿No? Eso me queda claro. Ya si es entre los primeros diez, a la mitad de la tabla, ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí, no cabe el discurso tampoco, ¿no? De qué ha ganado, como para hacer... No, no, no. No tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con lo que aporta a un equipo de fútbol, en este caso un mexicano, y me parece que es obvio que la selección nacional tuvo un cambio radical bajo sus manos, le cambió el rostro, y no juega mal. O sea, hay que decirlo, la selección nacional, la verdad, la selección mexicana no juega mal en manos de Miguel Herrera. Podrán gustar a veces las decisiones que toma, podremos estar de acuerdo, ¿no?, en que esté sobreexpuesto, en que a veces caiga hasta engaos de bufón. Ya terminó la luna de miel. Viene la realidad. Viene la realidad. La realidad es Copa Oro, ¿no? Copa Oro, Copa América. Porque Copa América... Bueno, que hasta ahora... Tiene el valor de decir que va a llegar a la final, ¿no? Qué bueno, tiene ese valor. Se le reconoce. Antes no lo tenía nadie, ¿eh? Espérame, espérame. Vamos a ver qué dice la dirección de selecciones nacionales. El martes. El martes, una treinta. Me dicen que va a haber jabalí. Es que a Miguel le gusta. Que va a haber jabalí. Sí, ya unos pomos también ya. Hay que ir preparándonos, jabalí. No sé, ¿cuál es el maridaje con el jabalí? ¿Cuál es el maridaje con el jabalí? Es que saben, que han viajado por el mundo. El jabalí con qué vino. Yo puro taco de suadero. Pues como puerco, ¿no? Yo le pondría... Yo le pondría lo presente, ¿eh? Perdón. Una salsita de guajillo. No, no, pero ¿qué? Cerveza, vino... Pues supongo que de las dos pueden ser, ¿no? Agüita de horchata. No, bueno, agüita de horchata te dan agruras a la media hora, ¿no? Un pulque. Con pulque. Un curado, dices. Un curado de apio, de avena. De piñón. De piñón.